Hola, buenos días. Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. Hoy quiero empezar haciéndote una pregunta. ¿Qué crees que te hace tan especial? ¿Qué es eso que te diferencia del resto de las personas? Sé que no es fácil responder esto. Principalmente porque una vez que llegues a la respuesta, puede ser que te des cuenta que lo que te hace más especial es algo que has rechazado de ti por mucho tiempo. Muchas veces transitamos este mundo buscando formas de encajar, formas de ser igual a todos los demás. Y de parecernos a aquellas personas que vemos en las películas o en redes sociales. El mundo nos ha hecho pensar que para ser personas valiosas y exitosas, tenemos que lograr ciertas metas. Nos tenemos que ver de una manera muy específica y además, debemos tener determinadas cosas. Y así es como vamos por la vida, pensando que hay algo que está mal en nosotros porque somos diferentes. Crecemos odiando esas cosas que nos hacen así, porque es lo que nos separa del resto de la sociedad. Y ahí vamos, haciendo todo lo posible por eliminar esas partes de nosotros y cambiar lo que sea necesario, con tal de encajar en el molde que el mundo ha creado para nosotros. Pero después pasa el tiempo, y si tienes suerte, poco a poco te darás cuenta que en realidad, ese molde no es tan especial como prometía. Te das cuenta que esas partes de ti, que tanto diaste por tanto tiempo, en realidad eran tu mayor regalo. Eso es lo que te hace ser tú, es como tu marca personal. Son las cosas que nadie más tiene, y por eso te hacen ser tan especial. Imagina cómo sería el mundo si todos fuéramos exactamente iguales. Toda la magia se perdería por completo. Nunca habrían sorpresas. Nunca habría algo nuevo. Ya no quedaría nada más por conocer y aprender. ¿Qué sentido tendría todo? ¿Qué te tocaría a ti aportar a los demás? En nuestra naturaleza, pareciera estar instalado el nunca estar conformes con lo que somos y con lo que tenemos. Siempre estamos deseando ser igual a otra persona. Ser igual a los demás y entrar en los estándares del mundo está completamente sobrevalorado. Por algo es tan famoso el dicho de nadie es igual a ti, y ese es tu superpoder. Que tu meta no sea perderte entre un mar de gente. La autenticidad te va a regalar. La autenticidad te va a regalar muchísima libertad. Tú propondrás tus propias reglas. Y te darás permiso de ser y hacer lo que tú quieras. Responderás a tu esencia y no a la de otros. Haz las paces con quien eres. Ríndete ante la persona del espejo. Y encuentra tu magia. Gracias por estar aquí.